y esto va para toda la bandita de la grifolandia 420 y para toda la bandita de la youtube un saludo de su tío jairo corte muy buenos humos bandita y vamos a empezar hoy nos va a tocar arreglar el carro canal por ahí viene fumando el jairo el jairo el jairo hoy vamos a arreglar el pinche carro vamos a llevar estas pinzas esto a ver si no sirve es para arreglar la manguera es el tubo el tubo de el tubo del agua del carro wey del taxi wey del taxi wey así la puse de nombre este se le se le hizo un hoyo wey al tubo del que distribuye el agua al radiador y todo el sistema wey ese tubo de agua no entonces se le hizo un hoyo wey vamos a probarnos nuestro toquecito aprovecha que de esta no hay otra mas fuma fuma jairito fuma mas aprovecha que de esta no hay otra mas la familia Dejada, tengo Aprovecha que de esta no hay otra más Fuma, fuma, Jairito, fuma más Aprovecha que de esta no hay otra más Fumando un pongazo por aquí, por allá Fumando un pongazo por aquí, por allá Para todos los poblanos De Puebla De la Unión Americana Y de la Unión Europea Fumando un pongazo por aquí, por allá Fumando un pongazo por aquí, por allá Para todos los poblanos Fumando un pongazo por aquí, por allá vamos a ver a la tienda y vamos tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te siente vamos a ver vamos a ver que hacemos cámaras bueno banda pues aquí esta el enfermito este se te vamos a arreglar bueno y deja el alimento mientras y vamos a ver acá entonces vamos a abrirlo bueno banda que este es todo el tubo nuevo que voy a cambiar tiene mucho que cambiar este es el nuevo y 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 no sé si alcancen a ver pero es aquí donde esta mi dedo aquí donde esta mi mano shhh aquí donde esta mi mano de aquí es todo este piche tubo hasta allá hasta acá y entonces y este piche tubo lo tengo con cinta lo tengo con cinta que es una papaya y y y y y y y entonces bueno que estábamos hay que quitar el pinche tubo acá wey pero hay que desconectar una manguera un chingo de soporte este una base una base tiene dos bases dos ah no este de este de este de acá de otro lado este de aquí tres voy a necesitar un dado y una matraca para quitar este y ya lo demás acá bueno pues vamos a empezar a quitarlo banda chingueso madre bueno banda pues por fin ya pude quitar una ya la la primera desconexión ya la quité ahora vamos a quitar la segunda le quitamos el segundo soporte bandita ese tornillo es el segundo es un soporte en una placa todavía quité una manguera y un tornillo eh pónganse verga porque lo tenemos que armar de nuevo güey eh ok banda tuve que venir a buscar un pinche dado y una matraca güey porque los otros soportes están bien ocultos entonces ahorita la vamos a buscar aquí entre toda la movimenta mira aquí está la matraca una chiquita acá tengo todos los pinches dados en este bote tengo todos los dados güey y todas las llaves güey y métricas y estándar güey todas las llaves ahorita voy a buscar la extensión y el lado ¿no? aguanten ahí está ahí está aquí está mi peto para soldar la granditera acá bueno el pedo está así yo necesito un dado yo necesito un dado banda de esta medida que es 10 encontré la llave porque tengo todas mira entonces la llave es de 10 milímetros este este tornillo entonces aquí tengo las matracas güey pero son chicas güey entonces encontré el dado mira un dado 10 entonces estas las regreso y aquí tengo güey ah voy a necesitar una extensión y aquí está mira jajaja güey güey yo sabía que tengo todo güey mira entonces aquí está la matraca esta es la de la medida ahí está si güey ahí está entonces ahí está el dado la matraca con esta las quitamos de volada güey sin esta mamada no lo puedes hacer güey está bien enredado y si hay pedo ya encontré la extensión mira pues si necesita acá más ¿no? pedo y bronca pues vámonos vámonos bien hermanos a quitar esta mamada ya quité dos güey faltan un chingo ok banda entonces vamos a ver vamos a ver este jajaja ándale Andale! ¿Se vieron banda? Con esta armada nos iba a poder sacar este tornillo cariño Ahora todo lo que agarra Carga toda esta armada A ver Voy a quitar este pinche soporte Voy a quitar el tornillo Y va... ok Les digo que es un pedo anda Esta todo Un chingo de cables, mangueras Y un chingo de mamadas Un chingo de cables Y un chingo de cables Un chingo de cables Y un chingo de cables Ahí esta A ver Esperemos... ahí esta el segundo entonces este no es igual que este son diferentes entonces primero segundo entonces hay que quitar un tercero este se agarra con este este viene por aquí y agarra este ahí esta si lo te digo we bien ahora este soporte hay que agarra aparte de y ese no es tronillo we es tuerca es la tercera que onda que onda pulquitas que haces o que se me agarra el tubo este we del agua entonces tiene un hoyo aquí entonces le puse cinta pues tira todo el agua we entonces lo compre nuevo we pero se lo tengo que quitar we mira si si no me caliente se calienta si we es este we pero tiene un chingo de de soportes y de mangueras we entonces este pero si no tienes lo adecuado es un pedo we esta bien enredado lo bueno que yo tengo ahí todas las todas mis cositas we tu herramienta si we tengo todas las llaves y todos los dados we milimétricos y estándar we ahí cuando necesites algo para quitar que no encuentres el dado o acá ahí conmigo we ahí estamos ahí si we fíjate mandale un pinche saludo a toda la banda de la youtube we mandales un saludo a todos los grifos trabajadores exitosos we y les ponganse a trabajar banda ya mi valedor de pulga también es trabajador es la pura bandita si si trabaja cuando quiere se parece a mi se parece a mi cuando quiere trabajenme no si si trabaja mi valedor ok mira entonces ya sacamos los tres soportes ahora hay que hay que desconectar tres mangueras vamos a la verga tres mangueras más si we y te vas a acordar Jairo me tengo que acordar we y te vas a acordar como van a huevo que me voy a acordar como van a ver entonces esta otra manguera la vamos a quitar con esta es que trae grapas de presión banda entonces estas grapas de presión las aprietas y las tienes que aflojar ok entonces ahí está debe ser este a aflojar y pasar del tubo ahí está ahora no verdad hay que despegar esa pinche manguera y ya está tostada ahí con con esta mamá aquí hay otras otras dos aguanten pues miren banda no mames we la otra toma que le quité we es una manguera que está clapsurada con un dado we pues este este va ese es el cuarto que he quitado acuérdense banda porque lo tenemos que armar de nuevo si no vamos a valer verga en la armada ok entonces ese va acá entonces tenemos que quitar otras dos mangueras banda otras dos mangueras vamos a quitarlas a ver están bien pegadas pinches mangueras de tan viejas que estaban están todas oxidadas pegadas al pinche tubo we tomame esta mamá ya estaba oxidadísima ya está pegada a la pinche manguera con el pinche tubo pero la voy a sacar la voy a sacar la voy a sacar la voy a sacar la hija de su pinche manguera ya 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 la traigo we ya la traigo banda ya ya esto ahí viene ahí viene ahí viene pega su puta manguera a ver a ver manda ajá donde hay que los armadores acá está es que está toda pegada we ya entonces ahorita la vamos a despegar vea ya vieron banda y todavía está pegada la hija de su puta madre ahí está ok a ver entonces ya sacamos la otra manguera acuérdense uno dos tres cuartos quinto ahí está esa es la quinta esa es la quinta manguera banda ok ahora vamos por la otra por esta última esa ya le quité acá igual está pegadísima mira entonces hay que aflojarle todo alrededor te cuido no te vayas a enterrar el desarmador como yo acá por pinche desesperado te das unos pinches piquetes acá entonces la despegas porque ya está toda tostada we y ya ya te la voy a sacar entonces ese es el seis ese es el seis don no 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 ahí está we misión cumplida we misión cumplida Jairo si we ya quité este we mira déjame siento darle un toquecito y vamos a revisarlo ay ahí está ahí está onda ahí está es lo bueno anda de saber hacer de todo we grifos trabajando grifos exitosos de la marihuana de la marihuana no te pido lograr tus metas y ser una buena persona muy buena persona de la marihuana ya bueno entonces miren vamos a ver por qué quitamos esto aquí nomás le pusieron cinta de aislar entonces este video lo hago porque he estado trabajando ahorita voy a ir a trabajar pero antes tengo que arreglar esto porque tienen que ir a verificar el carro y es este medio que ya valió verga no sé si les pasó y tuvieron que pagar entonces ahora pues ahora no mira ahí está este era el gran pedo mira anda ya vieron ese pinche hoyo we este pinche hoyo we por qué se hizo no sé we estoy pensando que era un soporte de estos we que se oxidó y y y va entonces hizo este hoyo we o cuando lo estaban lavando le pegaron we le pegaron un tornillo y lo tiraron we porque no estaba así we o de plano ya no aguantó la presión de tanto oxidado y lo botó por ahí entonces nomás le puse cinta we entonces hay que ponerse nuevo a ver a ver ya ahí está ay puta entonces ahora tenemos uno nuevecito we y va con todos sus soportes y va es el mismo no mames a ver si si es el mismo we ah no mames ya valió verga we hay otro soporte we mira esto está acá arriba we y el otro está acá abajo chingoso bueno ahorita vemos como lo arreglamos no entonces ya vimos que si es entonces miren este we ya ya estaba todo oxidado we todo temprano se iba a zafar de ahí de aquí de todas las conexiones we entonces ya era justo y necesario entonces nos vamos 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 con la continuación vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a tratar de ponerlo no es lo que les digo bandita es lo bueno de saber hacer de todo we al chile no bueno en mi caso yo yo soy madre bueno vamos a acomodar el teléfono y vamos a empezar a poner todo esto entonces vamos a poner de ok banda ya puse la primera ahora vamos a poner esta segunda que estaba acá en la claxura a ver para así me la peló la hija de su pinche madre ahí está mira con esas pinches de presión más grandes con esas más chicas pues ahí está bueno ya tenemos el otro puesto este va para acá ya tenemos dos mangueras puestas entonces vamos por la tercera que es esta esta tercera entonces entonces esta tercera igual banda imagín ese pinche en el tubo este nuevo que compré nomás que está bien enredado ve ustedes porque no ven banda ustedes porque no alcanzan a ver hasta el tope ahora sí que métele toda la manguera y no sé si alcanza la verde no no sé si alcanza la verde bueno ahí está vamos a quitarle la grapa ahí está es una grapa abrazadera güey que abraza este aquí tiene otra bueno entonces ya pusimos una dos tres ahora ya de mangueras creo que ya es todo una dos tres nos falta una manguera cuatro entonces ya puedo poner el soporte entonces vamos a acomodar todo esto vamos a meter esta manguera en su base este es el regreso esa ahí está clasurada esta la tienes que hacer llegar a su base a su base este dijo ese va a ser el pedo el pedo el pedo el sube se va a hacer y se va a salir el pedo apenas el pedo el pedo el pedo ya llegó ya llegó sacas tu matraca, sacas tu matraca, le pones la de que apriete ahi esta, ahi esta, entonces la primera casa, ya quedo fija en su lugar, aca, entonces ahora el segundo, que vemos que era mas grande, que era mas grande, el segundo entra de aqui hasta alla, ok, aqui hasta alla, ahi, 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 ah ¡Suscríbete al canal! Ahí está, ahí está, ya tenemos el otro puesto, entonces ya nomás nos hace falta una manguera, una pinche manguera, ahí está, ahí está, es esta última. Ah, nos falta un tornillo de un soporte, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde se serviste todavía? Ah, Dios, nos falta un soporte, banda. Aguanten, eh. Ya nos sobró un tornillo, güey. Ah, ya vi de dónde es. Ya vi de dónde es, onda. Entonces, metes tu visaje, tú acá, tu manguera ya entró, le sueltas la pinche visaje, la depresión, ahí está, ya la apretó. Entonces, ya tenemos la última manguera puesta, y es nomás el último tornillo, güey. ¿Qué? ¿Se lo andaba? ¿Ya está abriendo ahí, güey? ¿Eh? ¿Ya está abriendo? Esas abriendo, güey. ¿Ya está abriendo, güey? Ya, ya lo puse ahí. Esa fue la pieza, güey. ¿Qué? S- Para esta punta, iteú. Baja. Aquí está el pendiente Ya salió mi patrón Ya me dejó abierto el taller Bueno Entonces ya tengo abierto el taller Lo único que necesito Es poner este A ver A ver A ver Ya te hecha Y andas brincando Una torbita Ok Ahí está A ver Entonces aquí son tres tolvitas Son tres tolvitas Entonces agarra la primera Ahí está Entra la primera Ahora agarra la segunda de la base Y luego la tercera La de la tuerca Es que está bien enredado No hay espacio para meter ni los pinches dedos Y Vale Otra vez Pero ahorita la vamos a poner Con calma Ya nomás es el último pinche torneo Ok Ahí vamos de nuevo Es que Como que la base es de La chueca Pues no pueden No pueden hacerlo exactamente La primera La primera torbita Ok Ahí está A ver si te va a quedar Esta vez A ver A ver A ver Picho tornillo pendejo Picho tornillo pendejo A ver Haz un logo lo que te estorbe Ahí está mamá está allá Y esta pinche torbita Y ahora la está allá Y ahí vamos Ahí vamos nuevamente Aquí Ok Ahí llegaron Ahí llegaron Ahí llegaron Esta mamá está estorbeando Un saludo Un saludo Y ahí Te estoy engañando. Te estoy engañando. Cambia. ¿Qué pasó? Perfecto. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué? Tenemos que meter esta. Esta. A su base. Ahí está. ¿Qué? Vamos a ver. Ahí estarí con su puta madre. ¡No, que nadie! ¿Para qué cantas Victoria antes? ¿Está bien? ¡Está mal! ¡Está mal! Después de 20 intentos, ahí está, por fin, ¿no? Tuve que, colocar un pichelado más grande y meterle un tornillo grande, ¿no? Es que es lo incómodo, güey. Y luego no te deja lo demás. Entonces, apretar las demás mangueras, las demás piezas, güey. Entonces es incómodo, güey, ¿no? No es difícil, pero es incómodo, güey. ¿No? Entonces, mira. Aquí ya se da pelada. ¿No? Ya está acá. Ahí está. Pues ya está. Todos los soportes. Ya están todas las mangueras. Que yo quite. Ahora vamos a echarle... Agua. Vamos a llenarlo de agua. Y... A ver si arranca. A ver si no hace pinche tiradero de agua. Puta madre. No. Esta pendeja. Ok. A ver. Vamos a poner el agüita. ¡Uff! Ok. Y la agua es acá acá. El agua es aquí. Ahí está. Échale, ásale, échale anticongelante, no es de agua, güey. No, mames. Esa es agua. Por eso se te pica, güey. ¿Por el agua? Sí, güey. Ese te vale como 130, güey. Sí, cuncha. No, pues tenía... Tenía del verde, güey. Pues ese es de chido, güey. Pues sí, pero... Pues lo tiraban, güey, cada rato. Y nos cansamos de estar lechando, güey. No, ya sí se te va a picar. Igual ahorita como ya se la cambiaste, güey. Ajá. Ahorita sí sigue lechando anticongelante, güey. Sí, no, pero ahorita nomás quiero ver que ya no tire, güey. Ya espere, vamos a echarse, güey. Vamos a comprarse, güey. Ya está bajando la pinche de agua. Préndelo así con el tapón abierto. Ahí está, vamos a ver. Para que se purgue. ¿Sí, güey? Sí, güey. Si no, no va a quedar todo atorado. Vaya, güey. Te voy a dar clases de mecánica. Vale. Vamos a poner la pinche bomba de gasolina también. Vamos a poner la pinche bomba de gasolina también. No, es cuando haces eso, güey. Te digo, ¿qué es, güey? Son, han de ser tus bujías o han de estar, este, tapados tus inyectores. Sí, ¿eh? Sí, güey. Por eso te haces eso. Es el pichón aquí, ¿qué? Eso es de aire, ¿no? Sí, güey. Es como que, como que respira el motor. Ok, bueno, ya lo agregamos una cosa y luego le sale otra. Vamos a irme a arrancar. Vamos a irme a arrancar. Bueno. Bien, cambiamos eso nomás. Ahora vamos a buscar por qué no prende el hijo de su puta madre.